¡Vámonos, chilenos! ¡Cajonoro no Higate! ¡Ah, ya va los cuernos en la luna donde las estrellas se miran! ¡De arriba para abajo! ¡Ale muchachos, denle su vida, denle su vida! ¡Porque de Bacate se lo puedo! ¡Ahí les salieron las señoras y señores! ¡Ahí les saluto un restaurante radio! ¡Agua! ¡Váganme las cobijas! ¡Váganme las cobijas! ¡Váganme las cobijas, chicos! ¡Váganme, mis amigos! ¡Váganme, mis amigos! ¡Váganme las cabezas! ¡Vengan, no sean! ¡Váganme las cobijas! ¡Ni uno, ni uno! ¡Hay que ponerse brújula! ¡Ese es el certero, seguro! ¡Donde pone el ojo, pone la barra, chicos! ¡Hay que ir a los tríneos! ¡Váganme, que no! ¡Porque también en San Cebas corre agua, chido! ¡Felicito, felicito! ¡A la autoridad de municipales! ¡Váganme!